Pero, entonces, ¿2022 será un buen año para los videojuegos? ¿O no? Que si va a ser bueno, va a ser el mejor año de la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque estos son 30 bugs de Pokémon Españita Vamos a hacernos un selfie, a ver, así ¿Eh? 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 ¿Pero qué? Que no, que no es un fallo, que es la forma Dinamax Como muere la libertad, con un estruendoso aplauso ¡Bien! ¡Viva Pokémon! ¡Pokémon por siempre es lo mejor! ¡Mira que bien aplaudo! Obra social La Caixa, el alma de La Caixa Oye, ¿por qué mi personaje tiene barra de vida y lleva un garrote? ¿Qué es esto? ¡Con cuidado! ¡Con cuida-! ¡Con! ¡Mira que me he caído! Bueno, ahora podré volver a subir otra vez con mi personaje Javier, por favor, ¿te importaría salir a la pizarra? ¿Cuál es este Pokémon? ¡Es Georgie! ¡El niño po-! Cuidado, Fletchinder va a usar su gran-! ¡No! Fletchinder, sal de ahí ¡Dios, es enorme! ¿Pero qué es eso? ¡Dios mío! ¡Se me ha matado, mijo! ¡Vamos! ¡Te he expulso! ¡En nombre del padre! ¡Del hijo! ¡Nada! Lo normal, hacerte un selfie mientras rocas gigantes, te aplastan la cabeza, es muy normal, sí. ¡¿Pero qué hace esa niña?! ¡Morra! ¡Pero qué hace esa niña! ¡No! ¡Al botemmóvil, invisible! Lo que es el juego va bastante bien, la verdad, sí. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué tienes debajo de esas dos cejas? ¿Debajo de esas dos cejas? ¿Pero qué es esto? ¿Estás bien? ¿Qué hermosos ojos tengo? Claro, si tú lo dices. Oiga, señor, cuidado, que hay un combate Pokémon en medio. Y se la suda. Es que se la suda. Es que es increíble, vaya chat. Hoy, en Masterchef Pokémon. Pues, vamos a hacer hoy un bocadillo hoy, como antiguamente, como mi mamá me lo hacía a mí. Esto sí que es un manjado para muchos chiquillos, azitillos. Vamos a ver si lo echamos. Un bocadillo especial de la casa. Es una basura como un avión. Pero si tiene dos lonchas de mortalidad. ¿Por qué? Esto es lo que se siente cuando sales a las 5 de la tarde en verano en España. Hey, en este Pokémon se te pones a girar los Joy-Cons a tope. No hay límite de velocidad de giro. Es que puedes girar hasta el infinito y más allá. Este es el Super Saiyajin. Y este es el que supera al Super Saiyajin Ordinario. Y esta... ¿Qué piensas hacer, mamá? Esta transformación superará los poderes del Super Saiyajin Fase 2. ¡Es increíble! ¡Papá! ¿Esto qué significa? ¡Es sorprendente! ¡Vamos, fabada! ¡Acaba con él! ¡Destrózalo! No, espera. ¡Ay! ¡Ya! ¡Adiós, mundo cruel! Ey, chicos, he encontrado a un Magneton bíblicamente correcto. Según la Biblia, los Pokémon suenan así. ¿De acuerdo? ¡Es un enemigo del Bayoneta! ¡Es que se parte un ángel! Bueno, pues otro Pokémon capturado. Ya casi tenemos la Pokédesk al completo. Que no me sé ningún nombre. ¡No! ¡No! ¡Garri se está garchando todo! ¡Y ahora dos! ¡Para! ¡Hay niños mirando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Por favor, señor! ¡No, no! ¡Suélteme! Me han dicho que por aquí es fácil atrapar Garchums, pero yo no veo nada por aquí. ¡Garchum! Oye, Garchum, ¿dónde estás? ¡And his name is John Cena! ¡Ay, qué monos los Dirlings! ¡Ay, qué monos! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Dirling! ¡No! ¡No! Esto no es Pokémon. Esto es un juego de terror, tío. ¡Paco, bien! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, Paco! ¡Se ha matado Paco! Por fin un rato, tranquilito, con mis Pokémon de picnic, sin que pase nada raro en este juego. ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy millonario. Así que me estás diciendo que eres asquerosamente rico y mi personaje se come un JPG de un bocata en tu videojuego. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! Espera, espera. ¿Lo habéis visto? Ahí está su ceja. Delicioso. Otra vez su ceja. Nada como disfrutar de un buen helado junto a mis Pokémon en amor. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! El preso desea decir algo ¡Libertad! Control, aquí cola roja 5 Nos acercamos al punto del lanzamiento ¡Mancho tu madre! Amanece, atardece Amanece, atardece Amanece, atardece Amanece, atardece Nota a mí mismo Estate quieto, no hagas nada No No, 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 no Venga, Zayduck, tranquilo No te pongas nervioso Lo puedes hacer Confío en ti Ya le he dicho que no he hecho nada No me importa No, no, no No, no No, no Aplega Al estar ambientado en España Podemos tener un combate Pokémon intenso Cerca de nuestros establecimientos favoritos Venga, que nos cierran el Mercadona Que son las 8 y media y cierran a las 9 Que no nos va a... Mercadona 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 ¿Qué? 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 ¿Se me va el Pokémon? ¿Pero dónde va? Vamos que me cierran el Mercadona Que le tengo que comprar una... ¿La teletransportarán de hortación? ¿Es verdad eso, Goku? ¡Vamos, Hazla! Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal Todo en tu cuerpo, física y mentalmente Te lo hace saber Por favor, podéis dejar de meteros en mi combate Pokémon De verdad, yo solo quiero terminar el juego ya ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Es que no puedo tomármelo en serio Oye, Tinkatun, ¿qué vas a hacer con ese matito? Venga, hasta luego Pero, ¿qué se están secuestrando? ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Tinkatun, ¿qué vas a hacer con ese matito? ¡El Team Rocket despega de nuevo! ¡Tatatatatata! ¡Tama a esa, papá! ¡Tatatatatata! ¡Tama a esa, mamá! ¡Y por si queréis enviadme al psicólogo! ¡Tatatatata! ¡Tama a esa, doctora Sally Wasler! ¡Tatatatatatata! Ahora he de irme Mi planeta me necesita En España muere mucha gente atropellada cada año ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los niños en las piernas? ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¿Qué niños más listos? ¿Cuánto es? ¿7 más 9? ¿79? No, no, pero ¿qué es esto? ¿Por qué va al molino así? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Ocarina of Time, un juego de hace 24 años, tiene mejores molinos que esta mierda Satanases, ¿eh? No os voy a perder de vista Podrá detenernos, pero nunca vencerá a los cobras ¿Los cobras? ¿Pero no erais los satanases? Pues... ¡Ay, ay, ay! ¡Pero mira ese molino, tío! ¡Mira ese molino! ¡Ah, ay, ay! ¡Mira ese molino! ¡Tío! ¡Oh! ¿Muchas que no? ¡No! Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Vosotros a la mierda ¡Wow! ¡Un Tauros! ¡Venga! Tengo que pillarlo, tengo... ¡Sí o sí! ¡Vaya! ¡Kono Dio da! ¡Suscríbete! Esa niña no sabiendo dónde... ¡Cuidado niña! ¡No! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Desgraciada! ¿Pero qué hace? Te dejo a ti, Pikachu ¿Qué es eso? ¡Cuidado hierba, mi peor enemigo! ¡Cuidado, es mi otro peor enemigo! ¡Un árbol! ¡Oh no! ¡Es una roca! Duérmete rápida y profundamente con dormidina Y disfruta de un sueño reparador ¡Bombardo! ¡Qué buena captura, eh! ¡Capturadísimo! Esto no es un bug, es un regalo del cielo No creo que pueda, ¿no? A ver, salto aquí Y ahora aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera, Cobra! Y ahora como bajo ¡Ey! ¡Socorro! ¿Qué quieres, mi auscarado? Pero yo no soy furro, eh Pero, ¿y ese Magikarp? Pero... Está luchando por su vida Se va Que se va Que se va a recorrer el juego Pero... Bueno, no me apetece combatir Así que me piro de aquí Lo siento, adiós A ella le gusta mi motora ¡Montase en mi motora! Los paisajes de este juego La verdad es que son... ¡Uff! Hazlo, hazlo Únete a nosotros Puedes hacerlo ¿Quieres ser uno de nosotros? Hazlo, hazlo ¿Quieres ser nuestro amigo? No hay pelotas Salta Saltarás como nosotros ¡Flot! Te veo mal, Johnny Te veo en serios apuros ¡Ja, ja, ja! Ah, bueno, ya está Ya se la ha pasado ¡No! ¡Seguimos! ¡Sigue la fiesta! ¡Ah! Din-don, murió la bruja ¿Qué bruja murió? La bruja mala ¡JOMEN! Bueno, vamos a cortarnos el pelo un poco ¡Alhamdulillai, yo no pilar a mi! Finalmente contemplaré tu caída, Nintendo Estos errores son imperdonables Este es tu fin ¡Despídete! ¿Cómo que 10 millones? ¿10 millones de copias? ¿3 días? Eso tiene que ser un bug, ¿no? ¿Verdad, chicos? ¿Chicos? Dale a like para comerte un bocata invisible Y suscríbete para aumentar el tamaño de tu Pokémon Pero Kratos Ya sabía cuál era El próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!